Chiva! 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 Ch de Monterrey nadie lo mueve con sus 37 unidades, después en la posición 2 y 3 viene el equipo de Cuapa y Chivas con 31 puntos, pero la diferencia de goles nos tiene a nosotros en la tercera posición, lugar número 4 Toluca a 2 puntos de Chivas, lugar número 5 Pachuca a 3 puntos de El Rebaño Sagrado. El día viernes va a jugar el equipo de Cuapa visitando al equipo de Juárez, en el papel es un partido sencillo para los amarillos, en el papel, porque Juárez está, dicen por ahí muchos, lejos de la clasificación, no está tan lejos, Juárez es hoy lugar número 16 con 15 puntos, está a 3 puntos de los Pumas y del San Luis, que son el lugar número 12 y 13, tienen 18 unidades, pero recuerden, van a clasificar en esta ocasión hasta el lugar número 13, van a pasar dos equipos, pero van a clasificar hasta el lugar número 13, porque el Querétaro, que por ahora es el lugar número 10, le han quitado su derecho a clasificar por ser último lugar en la tabla porcentual, así que aunque es el 10, no calificará y por eso veremos que ahí los boletos se van a repartir hasta el 13, que es una posición a la que aspira todavía el equipo de Juárez, ganándole al equipo de Cuapa, nos podrían hacer el favor. Ahora, adelante de Juárez está también Tijuana y Puebla, que se van a enfrentar entre sí, aquí nos es conveniente que este partido de Puebla contra Tijuana quede en empate, porque le va a abrir todavía más las posibilidades al equipo de la frontera, así que estaremos atentos desde el viernes a los resultados, lo mejor que nos puede pasar es que Tijuana y Puebla empaten y que entonces Juárez salga motivado y logre arrancarle el triunfo al equipo de Cuapa, o al menos con el empate, con que le saque el empate, ya nos estaría haciendo un favor a los de El Rebaño Sagrado. Después el equipo de San Luis jugará contra Atlas y el equipo de Pumas contra Monterrey, pero estos resultados todavía no los va a conocer Juárez, ellos tienen que salir a hacer lo suyo desde el viernes. Ahora revisemos hacia abajo, ¿qué pasaría con Chivas? Si Chivas empata, si Chivas pierde, aguas con eso. Hay solamente tres equipos que ya no tienen nada que hacer este torneo. El equipo de Mazatlán, que es al que va a enfrentar Guadalajara, y el equipo de Necaxa, es otro de ellos, es al que va a enfrentar el equipo de Toluca. Insisto, los diablos van a jugar contra unos rayos que ya no tienen nada que perder. Se pronostica un triunfo del equipo de Toluca sobre los de Aguascalientes. Si gana el Toluca, se iría a 32 puntos. Aquí ya tendríamos que esperar qué es lo que hace Chivas, porque Chivas ya con el empate le alcanzaría para quedarse con el lugar número 4, pero perdiendo, pues estaríamos dependiendo de lo que haga Toluca y de lo que haga Pachuca, que en un momento más veremos también la clasificación de Pachuca. Pachuca es el otro equipo que va a enfrentar a un rival que ya no se juega nada, que es Querétaro, por ser último de la porcentual. Como les platicábamos, Querétaro no tiene derecho a Liguilla, así que desde ahorita ya está eliminado. El asunto es que tanto Toluca como Pachuca van a tener sus partidos el día domingo y ya van a conocer el resultado del Guadalajara. Si Guadalajara no saca los tres puntos, es un hecho que Toluca va a salir con todo para quedarse en la posición número 3, que por ahora es de Chivas. Con el empate Guadalajara, insisto, Guadalajara asegura el 4, pero con una derrota podríamos caer hasta la posición número 5 en dado caso de que Toluca y Pachuca ganen. Si perdemos, pues con que no ganen los dos. Si Guadalajara pierde, a lo que aspiramos es a que no ganen los dos, que no gane Toluca y que no gane Pachuca. Cualquiera de ellos podría ganar, pero no los dos, porque si no nos desbancarían. Estas son las posibilidades del Guadalajara. Repetimos, como dijimos desde el inicio, con el empate estamos del otro lado, pero vamos por triunfo y que Juárez le arrebate al equipo de Coapa algunos puntos para que Chivas pudiera incluso llegar a la segunda posición de la clasificación general. ¿Qué esperamos? Pues que al Guadalajara no le saque un susto. El equipo de Mazatlán en el papel también es un partido fácil para el Guadalajara, solamente en el papel. Chivas no puede caer en excesos de confianza. Guadalajara va a enfrentar al último equipo de la clasificación general, a un equipo que solamente ganó dos partidos, tuvo un empate y 13 derrotas, 13 derrotas. Y lo que son las cosas, Aguas, el Mazatlán, sí, es el último lugar, pero le ganó a Tigres y le ganó a Cruz Azul. Le ganó, justamente, le ganó a dos contendientes por el título, a dos equipos que van a estar disputando liguilla. A ellos le ganó Mazatlán. No nos explicamos cómo, pero son los únicos dos partidos que ha ganado este torneo. Así que, por el bien de Chivas, no hay que caer en exceso de confianza y hay que ir por esos tres puntos. Yo, hermanos, por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante su sede en La Nación Chiva.